De forma superficial y en primera instancia la gran mayoría de las personas diría de forma automática que sin lugar a dudas cualquier torneo de Grand Slam es más difícil de ganar que una copa de maestros ya que el simple hecho de que uno reparta más puntaje que otro lo lleva rápidamente a discriminar y concluir de esa manera, sin embargo, la realidad y el análisis profundo dicen todo lo contrario. Para optar a participar en un torneo de Grand Slam basta con tener un ranking dentro de los 100 primeros lugares e incluso pueden participar jugadores fuera de este segmento ya sea por haber sorteado la clasificación o bien por invitación, a diferencia de un torneo de maestros, en el que solamente tienen derecho a participar los 8 mejores de cada temporada, salvo alguna baja por lesión de alguno de los involucrados, siendo reemplazado por el que ocupa la plaza en el ranking más próxima. De acá se concluye claramente que es mucho más complicado optar a participar en un torneo de maestros que en un Grand Slam. En cuanto al formato, vemos que en un torneo de Grand Slam es de eliminación directa en cada ronda, a diferencia de un torneo de maestros, que se divide en una etapa grupal de todos contra todos, con dos grupos, en el que clasifican los dos tenistas de mejor desempeño, seguida de una etapa de eliminación directa desde semifinales. Incluso se ha visto como tenistas han quedado eliminados en fase de grupos aún habiendo ganado dos partidos. Por un lado, tenemos que los torneos de Grand Slam se juegan al mejor de 5 sets en cada fase, con un día de descanso entre cada ronda, a diferencia de un torneo de maestros en los que se juega al mejor de 3 sets, con días de descanso solamente en la fase grupal. Para ganar un Grand Slam es necesario ganar 6 partidos en un periodo de 2 semanas, a diferencia de un torneo de maestros, en lo que es necesario clasificar de grupo con al menos 2 victorias en 3 partidos y posteriormente ganar 2 partidos más, en un lapso de solamente una semana, totalizando necesariamente 5 partidos jugados, 3 en fase grupal y 2 en formato eliminatorio. Dicho lo anterior, en un torneo de Grand Slam la posibilidad de que uno de los grandes favoritos quede eliminado rápidamente se reduce notablemente debido a que en las primeras rondas juegan con rivales de un ranking considerablemente inferior. Recién desde cuartos de final existe la posibilidad de que los jugadores de mejor ranking se enfrenten a rivales de ranking similar, siempre y cuando no hayan existido sorpresas en rondas anteriores. Es así como a un jugador en concreto se le puede abrir el cuadro perfectamente con la eliminación sorpresiva de sus potenciales rivales de mejor ranking y terminar ganando un torneo de este tipo, muy diferente a lo que se ve en un torneo de maestros, en los que necesariamente debes ganarle a los otros 7 de los mejores jugadores del ranking, sin posibilidad alguna de agarrar ritmo y confianza con jugadores de menor nivel y ranking. Incluso dos victorias en fase de grupos no te aseguran clasificar a semifinales. Es así como la diferencia en cuanto a la calidad de los rivales en un torneo de maestros es sideralmente superior a la que un jugador destacado se encuentra en un torneo de Grand Slam. Así se concluye que, por formato, calidad de los rivales, acotamiento en el tiempo, grado de dificultad de participación y clasificación a cada torneo, resulta sin lugar a dudas mucho más complicado ganar un torneo de maestros que un torneo de Grand Slam. Con lo dicho en este vídeo, ¿piensa realmente que son los torneos de Grand Slam los que hacen la diferencia para juzgar al mejor tenista de todos los tiempos? Los invito a dejar sus comentarios fundamentados con lógica, sentido y respeto. Dejaré las fuentes de información en la descripción, como es costumbre. Para finalizar se pide que dejes tu me gusta para difundir este vídeo a la mayor cantidad de personas, si puedes compartirlo en redes sociales y agradecerá y se invita a suscribirse para más vídeos.